¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en este caso el desafío viene de parte de Hugo Armando Pinto Castelo y nos insta a crear una baraja para potenciar la carta del movimiento fluido con Nova. Es decir, vamos a tener que jugar agresividad y vamos a intentar potenciar esta mejora. Además nos agradecería si indicamos a qué héroes les puede venir bien esta carta. Ante esto se me ocurre que voy a preparar un tier list de a qué héroes les puede venir mejor o peor o de qué manera esta carta. Así que lo haré en un vídeo aparte de la partida y evidentemente te lo haré llegar. Además nos dice que como villano que utilicemos a el coleccionista 1, el coleccionista de la colección. Un experto que utilicemos evidentemente los artefactos galácticos, es un conjunto que va de base con el escenario, no es modificable, tiene que meterse en el escenario ese conjunto. Pero además que añadamos con los pies en la tierra, con su criminal de poca monta, con su voluntariado y sobre todo con la obligación de amigos y familiares y la perfidia de cabos sueltos. Una obligación y cabos sueltos que nos va a traer nuestra propia obligación. Y además también nos dice que añadamos Can amo del tiempo, con el propio Can amo del tiempo y sus dos obligaciones de miedo a Can. Lo que quiere hacer ver es que las obligaciones, cuando nos dice acción de altereo, descarta una carta al azar de tu mano, descarta esta obligación. O la propia nuestra o la obligación de amigos y familiares que van a la colección, porque están en juego. Entonces es también un poco para hacer ver esta parte de lo que es la mecánica del coleccionista. Así que esto es lo que vamos a jugar. No va con agresividad, con el movimiento fluido para intentar potenciarlo, contra el coleccionista en experto de la colección, con los pies en la tierra y con Can amo del tiempo. El que quiera abordar el desafío está a tiempo de cortar, de preparar su mazo, de realizar el desafío y más adelante volver al vídeo para ver cómo hemos hecho nosotros el mazo y cómo hemos abordado el desafío. Así que vamos ahora a ver el mazo de Nova con el que vamos a intentarlo. Y aquí tenemos a Nova y ya hemos dicho que de lo que se trata es de potenciar el movimiento fluido. Así que vamos a meter dos copias, no vamos a meter las tres, vamos a meter tan solo dos y a ver si podemos efectivamente potenciarlo. Y ya que el movimiento fluido nos va a dar más ataque en nuestro ataque básico, pues vamos a ampliarlo más todavía con el entrenamiento de combate. Vamos a incluir también la técnica de purada. La técnica de purada que potencia los propios eventos en base al coste. Teniendo en cuenta que estamos con Nova, tenemos su casco, el casco de Super Nova que nos da el rasgo aéreo y que nos da un recurso universal. Y ya que tenemos un recurso universal, pues vamos a incluir la destreza marcial para poder pagar más eventos de ataque. Además contaremos con nuestro padre, Jesse Alexander, que nos ayudará a recuperar una carta que veremos más adelante del descarte al mazo y además nos permitirá robar una carta. Y teniendo en cuenta que vamos en agresividad, vamos a intentar con el aguante mejorar nuestra vida, posiblemente más que una mejora que nos da vida sea un evento que nos cura tres. Teniendo en cuenta que estamos con agresividad, pero vamos a ver qué tal se da. Y además vamos a incluir el camarote de tripulante, que si estamos de alter ego nos podemos curar una sin necesidad de agotarnos. Teniendo en cuenta que vamos a entrar con el coleccionista en experto, hay que tener en cuenta que cuando entra en juego el coleccionista en la etapa 2, podemos oponer carta en la colección o sufrir 3 de daño. Bueno, pues vamos a elegir sufrir daño y si tenemos el camarote en el primer turno, pues nos va a venir genial para ir paliando ese daño, ya que no vamos a querer la colección muy llena. Y ahora ya vamos a empezar con los eventos, los eventos de ataque para alimentar el movimiento fluido. Tenemos el nuestro propio, el de disparar sin mirar, que aunque cuesta dos, si lo pagamos con un recurso universal, cosa que vamos a tener con el casco de Supernova, va a costar solo uno de alguna manera. Y nos sirve para infligir 4 de daño a un enemigo. Además, el propio casco nos da el rasgo aéreo, así que vamos a incluir el viraje agresivo, que después de hacer un ataque nos permite hacer 4 más de daño jugando este evento y arrojarse en picado, que ya sabe, ya sabe, con la técnica depurada se convierte en demasiado potente. Además, vamos a incluir más eventos de ataque para seguir potenciando el movimiento fluido y la técnica depurada, pero que se aprovechan del daño sobrante. Para ello tendremos sin cuartel, con el que podremos robar cartas de agresividad y entrar en combate, con el que podemos controlar el plan principal. Además, muy potenciados con la técnica depurada y que enriquecen el movimiento fluido. Por supuesto, contamos con el evento posiblemente más divertido de Nova, que es liberar la fuerza Nova, que mientras que estemos derrotando hasta el final de la ronda, esbirros o enemigos realmente, o quitando la última ficha de amenaza, nos va a preparar y nos va a permitir robar una carta. Además, tenemos la intervención, nuestro evento de intervención, homólogo al de ataque, que al igual que él, cuesta 2, pero nos permite que valga solo 1, gracias al casco de Supernova y quita 3 de amenaza. Y además, vamos a incluir otro evento de agresividad e intervención, que es pagarás por eso. No suele ser mi evento favorito de intervención en agresividad, prefiero, por supuesto, resolver el problema a golpes, que podría venir muy bien, ya que podemos ir potenciando nuestro ataque básico. Pero, ¿por qué lo incluyo? Lo incluyo porque puede hacer una buena combinación con liberar la fuerza Nova, ya que como liberar la fuerza Nova es hasta el final de la ronda, la ronda acaba cuando acaba el turno del villano. Y si hemos jugado liberar la fuerza Nova, luego llega el turno del villano, nos hace daño, jugamos pagarás por eso y gracias a eso limpiamos el plan principal, vamos a seguir potenciando liberar la fuerza Nova. Y nos va a venir muy bien, ya que hace muy buena combinación. Y, por supuesto, vamos a tener también nuestro evento, entre comillas, de defensa, ya que no es de defensa, que es la proyección de campo de fuerza, que evita daño mientras hace daño. En cuanto a aliados, teniendo en cuenta que jugamos contra el coleccionista, solo vamos a tener a nuestro aliado propio, Miss Marvel, para recuperar eventos. Y luego ya nos quedan los recursos. ¿Qué recursos? Pues nuestro recurso propio, la conexión con la mundomente, que Jesse Alexander nos los va a estar devolviendo del descarte al mazo. Héroes sin capa, que si lo jugamos como alter ego nos va a curar junto con el camarote, nos va a venir muy bien si lo conseguimos en el primer turno para curar ese daño que nos hace de primeras el coleccionista. Y el poder de la agresividad, que no solo es recurso doble con las cartas de agresividad, sino también con nuestros propios eventos al ser recurso universal. No vamos a incluir los recursos dobles clásicos, ya que nos vamos a enriquecer más con los recursos universales. Así que este es el mazo que vamos a utilizar con Nova para intentar derrotar al coleccionista potenciando el movimiento fluido. Vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a comenzar el escenario. Primero asignamos nuestra vida, 10 de vida, y barajamos nuestro mazo. Y ahora ya sí, podemos coger el plan principal, la gran colección. Contenido, el coleccionista, 1 y 2, 2 y 3 para experto. Conjuntos de encuentros infiltrados en el museo, artefactos galácticos y normal, además de experto. Y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan bestiario galáctico, pero debido a la configuración del desafío, vamos a incluir con los pies en la tierra y amo del tiempo. Preparación. Crea la zona de juego de la colección. Coge la primera carta del mazo de cada jugador y coloca la boca arriba en la colección. Pues vamos a coger nuestra primera carta, que es entrar en combate, y la dejamos aquí. Vamos a dejar aquí lo que es la zona de la colección. Vale, podemos darle la vuelta y tenemos la etapa 1b con 10 de umbral. Empieza con 4 de amenaza y avanza de 1 en 1. Acción de héroe. Elige entre agotar tu héroe o gastar 2 recursos de cualquier tipo. Descarta una carta de la colección. Se coloca la pila de descartes de su propietario y límite de una vez por ronda y jugador. Y si hay al menos 5 cartas en la colección o si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Vale, tenemos aquí la zona de la colección. En el momento en que haya 5 cartas, perdemos. De momento tenemos una. Y para sacar cartas tenemos o bien que agotarnos como héroe o bien gastar 2 recursos como héroe también. Pasamos a leer la etapa 2 del coleccionista que tiene 3 de planificación, 2 de ataque, 14 de vida. Y cuando se muestre esta carta, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador debe elegir entre coger la primera carta de su mazo y colocarla boca arriba en la colección o bien sufrir 3 de daño. Vamos a elegir sufrir 3 de daño. Así que ya no empezamos con 10 de vida, sino con 7. Y tiene interrupción obligada. Cuando una carta que esté en juego vaya a colocarse en una pila de descartes, en vez de eso coloca la boca arriba en la colección. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si un aliado cae derrotado, si una mejora o un apoyo son descartadas, o en el caso del villano, un accesorio, un esbirro, un plan secundario son derrotados y van al descarte como cada vez que se derrota una carta, en vez de ir al descarte van a la colección. Si es retirada del juego o alguna cosa similar, pues no son descartadas, por lo tanto no irían a la colección. Y luego, para poder sacar esas cartas de la colección y llevarlas a sus respectivos descartes, pues tendríamos que hacer la acción del plan principal, la acción de héroe, agotarnos o gastar dos recursos. Voy a ver si consigo quitar un poquito de brillo. No sé si lo he conseguido. Y vamos a barajar el mazo de encuentros. Muy bien, pues ya tenemos los mazos barajados, nuestra vida asignada, hay que poner 4 de amenaza en el plan principal. Y robamos nuestra mano inicial, mano de 6. Vale, bueno, pues tenemos la conexión con la mundomente, esta carta no se cuenta de cara al tamaño de tu mano, así que vamos a coger una más. Vale, pues a ver... Liberar la fuerza nova, siendo una carta muy buena, de primeras no nos interesa, porque no vamos a... O sea, lo máximo que podríamos hacer es vaciar el plan principal, y no creo que sea lo más esencial. Entrar en combate no hay ningún esbirro, así que la vamos a descartar, y pagarás por eso se utiliza en el turno del villano, así que las vamos a descartar. Disparar sin mirar también la voy a descartar, porque ahora mismo no tengo tanto interés en atacar como en intervenir, en tal caso, o montar mesa. Así que nos vamos a quedar con estas 3 cartas, y descartamos estas 4. Robamos 4 nuevas, 1, 2, 3 y 4. Vale, la técnica depurada, Jesse Alexander, vale. Vale, pues vamos a ver. Bueno, primero de todo, vamos a hacer nuestra acción de alter ego. Gasta un recurso de cualquier tipo, busca el casco de Supernova en tu mazo y tu pila de descartes, añádelo a tu mano, o ponlo en juego si has pagado el coste de esta capacidad usando un recurso universal. Pues vamos a utilizar el recurso de la conexión con la montomente, y ponemos en juego el casco de Supernova. Vale, el casco de Supernova nos da el rasgo aéreo y un recurso universal. Vale. A ver, es que no sé si la técnica depurada la vamos a poder jugar, porque tenemos interés en más cosas. Con el recurso de Disparar sin mirar y de Miss Marvel, vamos a jugar a Jesse Alexander. Jesse Alexander nos dice acción de alter ego. Agota a Jesse Alexander, coge una copia de la conexión con la mundomente de tu pila de descartes, añádela a tu mazo y barájalo. Y luego roba una carta. Pues la conexión con la que habíamos pagado antes el casco, la barajamos. Y robamos una carta. Y es el viraje agresivo. Vale, pues con el viraje agresivo vamos a jugar el camarote de tripulante. El camarote de tripulante, acción de alter ego. Agota al camarote de tripulante, cura una de daño a un alter ego. Pues curamos una a nuestro alter ego, a Sam Alexander. Y ahora nos cambiamos. Vale, y ahora ya sí, con el recurso doble del poder de la agresividad más el casco de Supernova, vamos a jugar la técnica depurada. Tiene un requisito de dos recursos mentales. Como hemos pagado con el recurso doble universal, que le convertimos los dos universales en mentales. Aparte tenemos otro universal aquí, así que vamos a dejarlo aquí, con las que no se agotan. Y ahora la técnica depurada tiene interrupción. Cuando juegues un evento ataque de agresividad, si has pagado su coste usando un recurso mental, la cantidad de daño que inflige a ese evento aumenta en tantos puntos como su coste impreso. Vale, nosotros hacemos una intervención básica. Y bueno, tenemos respuesta. Después de que uses uno de los atributos básicos de Nova, intervención, ataque o defensa, prepara el casco de Supernova. Lo preparamos, pero ya no vamos a poder hacer nada con él, así que nos da un poco lo mismo. Aquí termina nuestro turno y robamos nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya tenemos un movimiento fluido, el entrenamiento de combate, liberar la fuerza, ¿no? Bayeros sin capa nos hubiera venido genial antes para seguir recuperándonos. Preparamos y no tenemos nada que hacer en el turno del villano. Vale, solo tenemos mesa, así que vamos a ver qué tal es el turno del villano. Comienza el turno del villano, avanza el plan y ahora nos ataca. No nos vamos a defender, el ataque es de dos y dos aumentos cuatro. Ahora, carta de encuentro con la guardia baja, desca, desca, mejora o apoyo que controles. Pues empezamos fuertecitos. Empezamos fuertecitos. Pues... Y no tenemos nada de intervención, estamos bastante fastidiados, ¿eh? Yo creo que ya vamos a perder. Porque estamos con cuatro de vida. Es que no me quiero quitar ninguna, claro. La técnica depurada sería la que me quitaría, pero es que es demasiado cara. El casco de Supernova la podría recuperar, pero la quiero para pagar cosas. El camarote me cura. Oye, pues a Jesse Alexander me voy a quitar. Lo siento mucho. Como hemos dicho, en vez de ir al descarte, va a la colección. Y ahora nos toca. Y ahora nos toca. Vale, pues con el casco de Supernova y con el viraje agresivo, vamos a jugar el entrenamiento de combate. Que nos da más uno de ataque. Nosotros hacemos una intervención básica y preparamos el casco de Supernova. Con el casco de Supernova jugamos el movimiento fluido. El movimiento fluido sí que no se agota, así que lo vamos a dejar por aquí. O sea, sí que se agota. Y ahora vamos a gastar dos recursos para hacer la acción de héroe del plan principal y vamos a sacar a Jesse Alexander de la colección y lo llevamos a nuestro descarte. Y yo creo que me voy a quedar aquí y me defenderé. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale, pues nueva mano. Mano de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esta no cuenta para el tamaño de mano, así que robamos una más. Vale, pues este pagarás por eso nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora nos ataca, nos defendemos. El ataque es de 2 y 2 aumentos 4. Menos 2 de defensa, 2. Así que ahora nos va a hacer daño. Con el casco de Supernova jugamos, pagarás por eso. Respuesta de héroe. Intervención. Después de que el villano te ataque, quita tanta amenaza de un plan como la cantidad de daño que hayas sufrido a consecuencia de ese ataque. Hasta un máximo de 5. Nos hace 2 de daño, que por cierto, ya lo recibimos. Nos hace 2 de daño, así que quitamos 2 de amenaza del plan principal. Y ahora, cuando termina el ataque, es cuando se produce... Es cuando, digamos, que se ha efectuado nuestro uso del atributo básico de defensa. Así que podemos preparar el casco. Ahora, carta de encuentro. Quedaos un rato. Cuando se muestra esta carta como héroe, el coleccionista te ataca con más 1 de ataque. Si sufres cualquier cantidad de daño a consecuencia de este ataque, coge la primera carta. Pues hemos perdido. Pues nada, hemos perdido. Porque nos va a atacar de 2. No nos podemos defender. Así que... Vale, nos la habíamos jugado. Nos podía... Lo que nos podía hacer perder era eso. Pues un segundo ataque y nos lo ha hecho. Así que ha sabido qué hacerlos y nos lo ha hecho. 7 de vida por las 3 de daño por el cuando se muestre esta carta del coleccionista. Una carta en la colección. Mazos barajados. Mano inicial. Mano de 6. Vale, pues nada. Lo de antes. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Y estas 3 me las quedo. Vale. Bueno, pues vamos a empezar haciendo nuestra acción. Gastamos héroe sin capa. Así que buscamos el casco y lo ponemos en juego. Hemos pagado con héroe sin capa. Mientras tu superhéroe tenga el rasgo civil, lo tenemos. Esta carta podrá gastarse en beneficio de cualquier jugador y gana este texto de reglas. Lo hemos utilizado en nuestro jugador. Respuesta. Después de que gastes esta carta en beneficio de un jugador, cura una de daño al superhéroe de ese jugador. Así que nos curamos una. Y ahora, pues con entrar en combate y el otro héroe sin capa, vamos a jugar el entrenamiento de combate. Y nos curamos otra porque hemos vuelto a jugar a gastar héroe sin capa. Nos cambiamos. Y vamos a jugar un disparar sin mirar. Lo pagamos con el casco de supernova que lo acabamos de agotar. Duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta. Como hemos utilizado un recurso universal, cuenta por dos. Así que está pagado. Acción de héroe inflige cuatro de daño a un enemigo. Le hacemos cuatro de daño al coleccionista. Nosotros intervenimos de uno. Respuesta. Después de utilizar un atributo básico preparamos el casco y con el recurso del casco y el recurso de disparar sin mirar sacamos la conexión con la mundo mente de la colección. Por cierto, nosotros tenemos más uno de ataque por el entrenamiento de combate. Vale. Y nueva mano. Mano de cinco. Vale. Pues no sé si nos interesa más pagarás por eso o la proyección de campo de fuerza. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plano. Es que tengo mis dudas porque a ver si nos defendemos vamos a poder quitar amenaza de ahí aunque tampoco tenemos mucho interés en cambiarnos ahora y de esta forma hacemos daño y luego podemos intervenir con volar a la velocidad de la luz y no sufrimos daño. Vale. Pues no nos defendemos. El coleccionista ataca de dos y cero aumentos. Mira, además no nos hubiera servido si nos hubiéramos defendido. Así que muy bien hecho. El casco de Supernova y jugamos proyección de campo de fuerza. Cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque evita tres de ese daño. Nos iba a hacer dos evitamos tres así que no sufrimos daño. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso universal inflige tres de daño a un enemigo. Lo hemos hecho así que le hacemos tres de daño al coleccionista que se pone en siete. Vale. Y ahora carta de encuentro la tetera mágica. Complicación dos empieza con tres así que van a ser cinco cuando se derrote esta carta el jugador que haya derrotado este plan puede curar cuatro de daño a su superhéroe y tiene un icono de riesgo. Así que entra con cinco de amenaza y nos toca. Vale. Pues vamos a hacer una intervención básica de uno aquí. y al hacer una intervención preparamos el casco con el casco jugamos volar a la velocidad de la luz igual que la anterior de ataque duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta así que queda pagado. Acción de héroe intervención quita tres de amenaza de un plan vamos a quitar tres de la tetera mágica. y yo creo que me voy a quedar con esto voy a descartar el viraje agresivo y me voy a quedar con esto a ver si ahora consigo quitar la tetera mágica. Nueva mano tres cuatro y cinco preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan se pone en cinco ahora nos ataca nos vamos a defender ataca de dos y dos cuatro así que nos entran dos de daño y ahora es cuando jugamos pagarás por eso respuesta de héroe después de que el villano te ataque quita tanta amenaza de un plan como la cantidad de daño que hayas sufrido a consecuencia de este ataque así que agotamos el casco y quitamos dos de amenaza la vamos a quitar de aquí esto va a la zona de victoria así que no pasa por la colección y podemos curar cuatro de daño a nuestros superhéroes solo tenemos tres de daño pero nos las curamos y como hemos usado nuestra defensa preparamos el casco carta de encuentro la esfera con la luz de los siglos entra con tres de amenaza tiene icono de riesgo cuando se derrota esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador que haya derrotado este plan pues estamos con agresividad y nos están fastidiando los planes secundarios vale pues vamos a jugar la técnica depurada yo creo con el recurso del casco con el recurso de héroes sin capa y con el recurso de Miss Marvel los dos universales los convertimos en mental para cumplir los requisitos y jugamos la técnica depurada nos queda el aguante en mano y no podemos hacer más así que nueva mano 1, 2, 3, 4 y 5 a ver si pues ahora nos ahora necesitamos un esbirro con un esbirro ahora triunfamos pero a ver preparamos vale preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan se pone en 6 ahora nos ataca no nos defendemos el ataque es de 2 y 3 aumentos 5 vamos a jugar la proyección de campo de fuerza cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque evita 3 de ese daño nos va a hacer 5 así que evitamos 3 nos entran 2 como lo hemos pagado con el casco de supernova hacemos 3 de daño esto porque he estado a la vuelta porque lo he puesto del revés esto que es ay estas 3 cartas las puse donde el descarte en vez de lo siento vale entonces le tenía que hacer 3 de daño al coleccionista que está en 7 así que se pone en 10 y ahora carta de encuentro antigua rencilla cuando se muestra esta carta can amo del tiempo se activa contra ti si can amo del tiempo no está en juego búscalo en el mazo y la pila de descartes de encuentros y ponlo en juego enfrentado a ti baraja el mazo de encuentros vale pues buscamos a can amo del tiempo y me acabo de dar cuenta de que no cogimos la carta por el icono de riesgo así que la cojo ya aunque hubiera sido otra pero bueno es lo que hay can amo del tiempo tiene una de planificación una de ataque 6 de vida entra con dureza y tiene infame necesita una carta de aumento cuando se activa además recibe más una de planificación y más uno de ataque por cada obligación que haya en nuestra zona de juego levantamos la otra carta y es el soldado de otra época una de planificación dos de ataque incitar uno y oleada pues levantamos la oleada y es la poción de obediencia vincula esta carta a tu superhéroe el personaje vinculado recibe menos uno de intervención menos uno de ataque y menos uno de defensa acción de héroe sufre una de daño y gasta dos recursos mentales para descartarla vale nos toca nos toca y ojalá pudiéramos hacer todo pero no podemos lo que vamos a hacer es un ataque básico atacamos de dos menos uno uno o sea que es suficiente para quitarle el duro a can amo del tiempo y ahora vamos a jugar entrar en combate perdón al hacer un ataque básico preparamos el casco de supernova ahora con el casco de supernova y con el recurso doble del poder de la agresividad jugamos entrar en combate convertimos cualquiera de los universales en mental y así se activa la técnica depurada entrar en combate dice acción de héroe inflige seis de daño a un esbirro por cada punto de daño sobrante infligido por este ataque quita una de amenaza del plan principal como hemos pagado con recurso mental se aumentan estas seis de daño en el coste de la carta el coste es tres así que sería nueve derrotamos a can amo del tiempo y hay tres de daño sobrante así que quitamos tres de amenaza del plan principal y ahora me gustaría jugar el aguante pero no quiero perder el otro entrar en combate para luego el soldado de otra época así que nos vamos a quedar con estas dos cartas tres cuatro y cinco uy que bien y tengo arrojarse en picado pues no sé si me interesa más arrojarse en picado no, no me interesa tanto porque solo le quedan cuatro de daño al coleccionista preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan se pone en cinco ahora nos ataca el coleccionista nos defendemos venga vamos a aguantar no nos defendemos pega de dos y cero aumentos nos hace dos de daño un segundo un segundo que antes hemos derrotado a Cangamo del Tiempo y este viene aquí lo demás está bien vale, perdón vale ahora nos ataca el soldado de otra época nos hace otras dos de daño y dos cartas de encuentro levantamos la primera agresión el villano te ataca pues ahora sí que nos tenemos que defender nos defendemos ataca de dos y cero aumentos así que no nos hace daño ya que tenemos dos de defensa y la segunda el criminal de poca monta cero de planificación una de ataque tres de vida y oleada además acción de alter ego gasta un recurso físico inflige tres de daño al criminal de poca monta si este esbirro es derrotado de este modo elige entre robar una carta o quitar tres de amenaza de un plan secundario levantamos la oleada y agotamiento oleada y cuando se muestre esta carta agota tu carta de superhéroe ya estamos agotados así que simplemente oleada la caja poco llamativa cuando se muestre esta carta coloca en la colección la carta con el coste más bajo que controles si no puedes hacerlo esta carta gana oleada pues nos acaba de quitar el casco que horror que horror nos ha fastidiado a ver vale pues nada con un recurso vamos a jugar liberar la fuerza nova acción de héroe hasta el final de la ronda cada vez que nova derrote a un enemigo o quite la última ficha de amenaza de un plan prepara a nova y roba una carta y ahora con estos tres recursos jugamos entrar en combate acción de héroe ataque inflige seis de daño a un esbirro por cada punto de daño sobrante infligido por este ataque quita una amenaza del plan principal le atacamos al soldado de otra época igual que antes son nueve por lo tanto hay seis de daño sobrante quitamos todo esto del plan principal esto viene a la colección como hemos derrotado a un esbirro nos preparamos y robamos una carta y es un recurso mental que rabia yo quería un recurso físico pues nada pues esta nos la vamos a comer nosotros vamos a agotarnos para sacar el casco de supernova de la colección y nos cambiamos esta yo creo que la voy a descartar quiero recursos universales y recursos físicos y nueva mano mano de seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vale recurso físico y recurso universal genial como esta no cuenta el tamaño de nuestra mano robamos otra nos preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan ahora planifica tres y una cuatro con una de aquí cinco este planifica de cero y ahora dos cartas de encuentro con la guardia baja otra vez pues nada nos quitamos el entrenamiento de combate que viene a la colección oh hemos perdido acabamos de perder acabamos de perder porque si quito si derroto al criminal de poca monta mi idea era quitar esta amenaza y van los dos a la colección y ya tendríamos cinco así que no podríamos hacer eso cabos sueltos perfidia cuando se muestre esta carta busca tu obligación en el mazo de encuentros en su pila de descartes entre las cartas apartadas y entre las cartas que se han retirado de la partida y luego muéstrala pues vamos a buscar nuestra obligación y nuestra obligación dice que mientras esta carta esté en juego el casco de supernova no podrá prepararse acción de alter ego agota sam alexander retira de la partida el peso del mundo seguimos leyendo al mostrarla si cambias a la identidad de tu alter ego no hemos cambiado ya estábamos ahí descarta una carta de tu mano al azar si tu obligación no se ha mostrado de este modo esta carta gana oleada bueno pues ya está y ahora nos toca es que nos ha nos ha reventado bueno con el viraje agresivo que es un recurso físico gasta un recurso físico inflige 3 de daño al criminal de poca monta si este esbirro es derrotado de este modo elige entre robar una carta o quitar 3 de amenaza de un plan secundario este va a la colección y nosotros vamos a robar una carta porque no podemos hacerlo otro nosotros nos vamos a votar para quitar la obligación retira de la partida el peso del mundo así que se va fuera y no pasa por la colección nos cambiamos con 4 de vida pero es lo que hay ah no 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 nos cambiamos perdón 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 que hacemos nuestra acción de alter ego vamos a gastar este recurso universal y ponemos en juego el casco y ahora si nos cambiamos pues esto no lo podemos bueno vale con disparar sin mirar y un movimiento y la destreza marcial vamos a sacar el entrenamiento de combate de la colección con el casco de supernova jugamos volar a la velocidad de la luz y ahora si podemos quitar 3 de amenaza de aquí y quitar el plan secundario pero con mucho cuidado porque estamos a una y con un movimiento fluido vamos a jugar el otro movimiento fluido y nada nos quedamos con esto y nueva mano 1 2 3 4 y 5 preparamos y a ver si remontamos esto comienza el turno del villano avanza el plan ahora nos ataca nos tenemos que defender hoy tenemos menos uno de defensa pues no sé si antes me he defendido de menos no sé si antes me he defendido de menos yo creo que sí yo creo que antes tenía que haberme hecho una de daña nos ataca de 2 y 2, 4 menos 1, 3 hemos muerto nos ha reventado ese con la guardia baja vilmente bueno y la obligación claro porque nos ha impedido recuperarnos hemos tenido que cambiarnos vale carta en la colección 3 de daño 4 de daño en el plan principal mano inicial pues de todo esto mira me voy a quedar con el camarote seguro y con esta por si acaso para quitar algo de amenaza que está eso muy alto empieza 1, 2, 3 y 4 vale bueno pues vamos a empezar con el héroe sin capa el recurso universal ya lo conocemos buscamos el casco y lo ponemos en juego además con héroe sin capa nos recuperamos de una con con el viraje agresivo jugamos el camarote y acción de alter ego agota el camarote cura una de daño a un alter ego nos curamos otra y ahora ya nos cambiamos vamos a hacer una intervención básica y ahora con el recurso del casco supernova jugamos volar a la velocidad de la luz quitamos 3 de amenaza de un plan y vaciamos el plan principal ay perdón lo habíamos hecho al revés vale primero con el casco quitamos las 3 de amenaza luego hicimos nosotros nuestra intervención y entonces ahora preparamos el casco y con el casco de supernova y disparar sin mirar vamos a sacar el aguante de aquí nos quedamos con esta y nueva mano 1, 2, 3, 4 y 5 vale preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan ahora nos ataca no nos defendemos el ataque es de 2 y una 3 con el casco supernova jugamos el proyección de campo de fuerza evitamos 3 de daño y hacemos 3 de daño a un enemigo carta de encuentro todos a una el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te ataca no nos defendemos ataca de 2 y una 3 nos hace 3 de daño y nos toca vale pues vamos a hacer una intervención básica y preparamos el casco con el casco y Miss Marvel jugamos a Jesse Alexander nos cambiamos y agotamos a Jesse Alexander recuperamos una copia de la conexión con la mundo mente creo que no hay ninguna todavía pero si que robamos una carta y es la conexión con la mundo mente vale pues no podemos hacer nada con todo esto pero nos lo bueno el camarote nos recuperamos una y nos quedamos con estas 3 como esta no cuenta de cara a nuestra mano 2 3 4 5 y 6 vale esta tampoco cuenta 1 2 3 4 5 y 6 vale pues preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan ahora planifica 3 y una 4 con una de aquí 5 carta de encuentro can can amo del tiempo una de planificación una de ataque 6 de vida dureza infame y una de planificación una de ataque más por cada obligación que haya en la zona de juego vale nos toca con el camarote nos recuperamos vale vale bueno pues no voy a poder utilizar esto para nada porque todo esto son cosas de héroe pero hago toalla ese alexander y robo una carta la proyección con el campo de fuerza vale me cambio ataco y le quito el duro acá en amo del tiempo y ahora con el casco de no espera 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 un segundo no le quito el duro no vamos a hacer bien las cosas de una vez vale con el casco de supernova jugamos volar a la velocidad de la luz y quitamos 3 de amenaza ahora sí atacamos le quitamos el duro y preparamos el casco y con 2 recursos de agresividad más el casco jugamos a entrar en combate y hacemos 6 de daño a un esbirro que viene a la colección con un recurso universal es que vamos a ver si podemos hacer esto mejor con el recurso doble jugamos sin cuartel le hacemos 4 de daño convertimos un recurso universal en físico y le hacemos 4 de daño a can y ahora jugamos entrar en combate lo pagamos con 1 2 y 3 le hacemos 6 de daño y por cada daño sobrante quitamos amenaza del plan principal hay 4 de daño sobrante quitamos 4 pero solo hay 2 vale ahora sí por lo menos y nos quedamos con esto nueva mano mano de 5 bueno esta no cuenta 1, 2, 3, 4 y 5 preparamos y comienza el turno del villano nos ataca pega de 2 y 1 a 3 jugamos la proyección con el campo de fuerza lo pagamos con el casco evitamos las 3 de daño y le hacemos 3 al coleccionista que se pone en 6 carta de centro plan maestro cuando se muestre esta carta coloca 4 de amenaza sobre cada plan secundario si no hay planes secundarios en juego descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes un plan secundario y muéstralo pues esto va al descarte la esfera con la luz de los sigilos cuando se derrote esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador que haya derrotado este plan creo que antes cuando lo derrotamos lo hicimos mal pero bueno como perdimos entra con 3 de amenaza y tiene un icono de riesgo vale pues nosotros vamos a hacer una intervención básica y preparamos el casco y ahora con el casco jugamos volar a la velocidad de la luz quitamos 3 de amenaza esto se va a la colección y tenemos que descartar hasta que salga un esbirro y lo ponemos en juego ¿verdad? no lo ponemos enfrentado bueno pues entra el soldado de otra época esto se va todo al descarte el incitar y la oleada no se hacen porque no se está mostrando y con la conexión con la mundo mente no con héroes sin capa vamos a jugar disparar sin mirar duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta inflige 4 de daño un enemigo derrotamos a este y nada y con dos recursos vamos a sacar el plan secundario yo creo o no no el soldado vale vale nos cambiamos agotamos el camarote nos recuperamos una agotamos a Jesse Alexander recuperamos una copia de la conexión con la mundo mente la barajamos y robamos una carta sin cuartel vale pues la vamos a descartar y robamos mano de 6 1 2 3 4 5 y 6 vale preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan ahora planifica el coleccionista 3 si hay 3 cartas o menos en la coleccion coge la primera carta de tomazo y coloca la boca arriba en la coleccion pues hay menos así que colocamos la primera que es liberar la fuerza nova la planificación fue de 3 finalmente carta de encuentro cabos sueltos pues otra vez la lo bueno es que nos ha salido de alter ego vale como no tenemos que cambiar no hacemos lo otro y como se ha mostrado no hay oleada tenemos que agotarnos bueno nos toca nos agotamos y retiramos del juego esto por lo tanto no pasa por la colección con el camarote nos recuperamos una con Jesse Alexander recuperamos la conexión con la mundomente y robamos una carta nos cambiamos vamos a jugar la técnica depurada recurso universal lo convertimos en mental recurso universal lo convertimos en mental y este recurso y queda jugada con un recurso jugamos el movimiento fluido y con dos recursos quitamos la fuerza supernova de la colección y la llevamos a nuestro descarte y nueva mano 1, 2, 3, 4 y 5 vale tenemos las dos conexiones con la mundomente así que no cuentan para el tamaño de mano preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan se pone en 5 ahora nos ataca no nos vamos a defender el ataque es de 2 después de que termine esta activación muestra esta carta vale el ataque es de 2 más 1, 3 y ahora mostramos esta carta es un accesorio la imagen biogramática vincula esta carta al coleccionista interrupción obligada cuando el coleccionista vaya a sufrir cualquier cantidad de daño coloca esta carta boca arriba en la colección se evita todo ese daño luego coloca tanta amenaza sobre el plan principal como la cantidad de daño evitada de este modo vale pues nos toca nos toca y estamos un poquito reguleros a ver vale con el casco de supernova vamos a jugar el otro movimiento fluido ahora nosotros hacemos un ataque básico así que evita el daño cuando el coleccionista vaya a sufrir cualquier cantidad de daño coloca esta carta boca arriba en la colección se evita todo ese daño y luego coloca tanta amenaza sobre el plan principal como la cantidad de daño evitada evita una de daño así que se pone una amenaza que se hace en el plan principal y nosotros al hacer un ataque básico preparamos el casco otra respuesta que podemos lanzar otra respuesta que podemos lanzar es pagar el viraje agresivo respuesta de héroe después de que tu héroe ataque hemos hecho ese ataque básico inflige 4 de daño un enemigo lo pagamos con el casco y le hacemos 4 de daño al coleccionista que se pone en 10 de daño es que al pasarlo coge la primera carta al mazo de cada jugador y coloca la boca arriba en la colección coloca una amenaza sobre el plan principal por cada carta que haya en la colección si ponemos una carta son 4 y lo cierra y si quitamos son 3 y con la amenaza que ponga después lo cierra así que no lo podemos pasar vamos a gastar dos recursos y vamos a sacar de la colección el plan secundario y nada y nos quedamos con esto esta no cuenta 2 3 carta de encuentro y barajamos 3 4 y 5 vale pues vamos a ver si a la siguiente si sobrevivimos ahora yo creo que lo podríamos derrotar porque luego van a ser 18 de vida pues vamos a ver igual no lo derrotamos pero lo dejamos ahí vale comienza el turno del villano ya hemos preparado avanza el plan se pone en 7 ahora nos ataca no nos defendemos el ataque es de 2 y 2 4 nos deja con 3 de vida carta de encuentro más la que ya teníamos quedaos un rato el coleccionista te ataca con más 1 de ataque pues ahora sí que nos defendemos porque no tenemos pega de 3 3 si hay 3 cartas o menos en la colección coge la primera carta de tu mazo y coloca la boca arriba en la colección pues nos coge héroes sin capa y el ataque es de 3 nos hace una de daño si sufres cualquier cantidad de daño a consecuencia de este ataque coge la primera carta de tu mazo y coloca la boca arriba en la colección pues otra carta de la colección está una de cerrar así que ahora saldrá con la guardia baja levantamos miedo a Kahn no puedes atacar a Kahn es una obligación acción de alter ego descarta una carta al azar de tu mano y descarta esta obligación vale vale pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver con el casco de supernova vamos a jugar disparar sin mirar no, no podemos no podemos no podemos no podemos hemos perdido estamos bloqueados si lo derrotamos al pasar a la siguiente etapa nos pone una carta y nos cierra pero es que aunque saquemos una nos cierra el plan principal al poner esa amenaza estamos bloqueadísimos solo podemos sacar de la colección y nada más y nada más lo siento pero el movimiento fluido a ver el movimiento fluido con Nova no es el mejor héroe para utilizarlo pero es que además con el coleccionista se complica todo con el coleccionista se complica todo vale pues con el poder de la agresividad vamos a jugar la destreza marcial y estamos con dos de vida hemos perdido hemos perdido hemos perdido hemos perdido con el casco de supernova y una conexión con la mundomente sacamos una carta de la colección y nada nos quedamos con esto y 6 1,2,3,4,5 esta no cuenta preparamos hemos perdido avanza el plan se pone en 8 si es que da igual nos defendemos pega de 2 y una 3 nos entra una de daño carta de encuentro mover fichas acabo es que estábamos bloqueados es imposible es imposible tenemos que para pasar a la siguiente etapa tenemos que tener esto limpio porque si no es imposible bueno pues lo intentaré no es que esto agresividad no tengo claro que sea para el coleccionista o a lo mejor sí a lo mejor sí pero hay que ir directamente a la carrera hay que ir directamente a la carrera para que esto no haya subido mucho y el movimiento fluido pues bueno lo tenemos en el mazo pero no va a servir para este escenario no sirve intentaré haré otro intento pero un poquito más adelante porque ahora tengo que parar la grabación y más adelante intento alguna carrera para derrotarlo porque con o sea intentando montar la mesa con el movimiento fluido y demás es inviable muy bien pues vamos a intentar ir a la carrera y para ello vamos a prescindir de estas dos cartas vale no quiero gastar en hacer una más de daño o en un generador de recursos las vamos a retirar y vamos a añadir dos técnicas depuradas más porque sí que me va a interesar el hacer el daño por el coste así que hacemos este pequeño cambio en el mazo y barajamos pues tenemos ya los mazos barajados siete de vida porque recibimos tres de daño nuestra ficha de preparado una carta en la colección cuatro en el plan principal y robamos la mano inicial vale pues bueno voy a descartar esta yo creo que voy a descartar esta también porque no la voy a jugar ahora mismo y me voy a quedar con estas robo dos más vale y como esta no cuenta para el tamaño de la mano robamos una más vale vale pues ahora ahí tenía que haber descartado el casco también bueno lo descarto ahora con el casco juego el camarote agoto el camarote nos curamos una y ahora con héroes sin capa jugamos el casco vale acción de alter ego gasta un recurso de cualquier tipo busca el casco y añádelo a tu mano y si es universal como es héroes sin capa lo ponemos en juego y además héroes sin capa nos permite si somos civil curarnos una ahora nos cambiamos a ver uno dos tres y cuatro podríamos jugar esto pero a ver vale vamos a jugar arrojarse en picado lo pagamos con el recurso doble del poder de la agresividad con la conexión con la mundomente y con el casco de supernova así que hacemos siete de daño a el coleccionista ahora nosotros hacemos un ataque básico un ataque de uno y respuesta después de que uses el atributo básico en este caso de ataque prepara el casco de supernova y jugamos el viraje agresivo respuesta después de que tu héroe ataque acabamos de atacar inflige cuatro de daño un enemigo lo pagamos con el casco y le hacemos cuatro de daño a el coleccionista está en ocho así que se pone en doce está a dos de caer la primera etapa y nueva mano una dos tres cuatro y cinco vale preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan se pone en cinco ahora nos ataca no nos defendemos el ataque es de dos y una tres carta de encuentro voluntariado no se puede intervenir contra este plan acción de alter ego gasta dos recursos de cualquier tipo quita tanta amenaza de este plan como la puntuación de recuperación de tu alter ego si tu superhéroe tiene el rasgo civil roba una carta tres de amenaza e icono de aceleración vale pues ahora nos toca pues vamos a jugar sin cuartel lo pagamos con el casco de supernova y con entrar en combate acción de héroe inflige cuatro de daño a un enemigo por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante este ataque descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo y añade a tu mano todas las cartas de agresividad que se descarten de este modo atacamos de cuatro le quedan dos de vida así que que ha derrotado y pasamos a la siguiente etapa cuatro de planificación tres de ataque cuando se muestre esta carta coge la primera carta del mazo de cada jugador y coloca la boca arriba en la colección la colocamos boca arriba coloca una de amenaza sobre el plan principal por cada carta que haya en la colección pues hay dos cartas así que ponemos dos de amenaza además sigue teniendo la misma interrupción obligada cuando una carta que esté en juego vaya a colocarse en una pila de descartes en vez de eso se coloca en la colección ah y se coloca una de amenaza sobre el plan principal ahora colocamos una de amenaza en el plan principal cada vez que se ponga una carta en la colección y tiene 18 de vida tenemos que descartar dos cartas y cada carta roja nos la quedamos nos la quedamos y nos la quedamos genial vale pues a ver podríamos jugar esto pero corremos el peligro de vale vamos a hacer se cae en 18 18 podríamos hacerle 12 no yo creo que vamos a hacer una intervención básica quitamos una amenaza del plan principal y preparamos el casco y con el casco jugamos volar a la velocidad de la luz quitamos 3 de amenaza del plan principal y queda pagado al pagar con recurso universal esto se queda en 3 y no sé si jugar a Miss Marvel yo creo que sí voy a jugar con 3 recursos jugamos a Miss Marvel y nos quedamos aquí vale nueva mano vale ojo esta interrupción o sea esta de amenaza no es cuando entre una carta a la colección sino cuando entre una carta porque se marcha del juego nueva mano 1, 2, 3, 4 y 5 genial 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 esto tiene una pinta buenísima esta no cuenta para el tamaño de mano así que robamos otra vale comienza el turno del villano avanza el plan se pone en 5 ahora nos ataca no nos defendemos ataca de 3 y 1 a 4 ahí no hemos preparado 3 y 1 a 4 con el casco de supernova jugamos la proyección con el campo de fuerza de los 4 de daño evitamos 3 así que nos entra solo una y hacemos 3 de daño a un enemigo esta está preparada también vale y ahora carta de encuentro soldado de otra época incitar 1 oleada una de planificación 2 de ataque 3 de vida y miedo a Khan obligación no puedes atacar a Khan acción de alter ego descarta una carta al azar de tu mano descarta esta obligación vale nos toca nos toca a ver entonces a este le quedan 15 y le podríamos hacer 8 12 uff vale bueno vamos a hacer lo que podamos con la técnica depurada yo creo que al final no la vamos a jugar con la técnica depurada jugamos liberar la fuerza nova así que hasta el final de la ronda cada vez que derrotemos a un enemigo nos preparamos y robamos ahora con la conexión con el mundo mente no nosotros intervenimos de 1 en el plan principal y preparamos el casco ahora con el casco jugamos disparar sin mirar duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta inflige 4 de daño un enemigo derrotamos al soldado de otra época que viene a la colección y ponemos una amenaza en el plan principal como lo hemos derrotado nos preparamos y robamos una carta y agotamos a Miss Marvel le hacemos una de daño y nos quedamos otra vez con disparar sin mirar vale hacemos otra intervención básica y preparamos el casco y con el casco jugamos disparar sin mirar 4 de daño y se pone en 7 y con la conexión con la mundo mente jugamos otra vez disparar sin mirar y otras 4 de daño así que ya se pone en 11 y nos quedamos aquí nos quedamos con esta 1, 2, 3, 4 y 5 vale preparamos y comienza el turno del villano avanza el plan avanza en 2 se pone en 7 ahora nos ataca nos vamos a defender ataca de 3 y 1, 4 menos 2 de defensa nos entran 2 de daño carta de encuentro la poción de obediencia vincula esta carta a tu superhéroe el personaje vinculado recibe menos 1 de intervención menos 1 de ataque y menos 1 de defensa acción de héroes sufre una de daño y gasta 2 recursos mentales descarta esta carta vale pues a ver como lo hacemos a ver como lo hacemos a ver ah ya está no si si ya está cae con 18 pues nada con 1 2 3 y 4 recursos jugamos a arrojarse en picado inflige 7 de daño a un enemigo se lo hacemos al coleccionista y uno a los demás no hay demás pero el coleccionista acaba con 18 de daño tenía 18 de vida así que el coleccionista finalmente ha caído derrotado y lo dicho no cuadra un escenario como el del coleccionista con un montaje de mesa demasiado complicado y con agresividad si fuera con justicia que a lo mejor podemos poner el furgón al plan principal y nos permite porque hemos visto en las anteriores partidas como nos bloqueaba el pasarle teníamos daño de sobra para derrotar al coleccionista pero al pasarle a la siguiente etapa al tener ya la colección o el plan principal complicados pues se nos iba de la mano así que aquí queda os invito como siempre a que comentéis acerca del desafío que hemos visto de no va con agresividad de la técnica depurada y el movimiento fluido aunque justo en la que hemos terminado derrotando al coleccionista no los hemos utilizado sobre el propio coleccionista y ese paso a la etapa 3 que se hace prácticamente inviable si no tenemos demasiado bien controlada la mesa os invito por supuesto a que nos hagáis nuevos desafíos tanto en individual como en multijugador aquí nos despedimos a más ver ¡Gracias! ¡Gracias!